Buenas tardes, soy Venceslao de ATS. ¿Están considerando la posibilidad de sustituir el Flowpack, el retráctil o las bolsas de plástico para sus manzanas? Me gustaría ofrecerles una alternativa 100% reciclable al plástico. Con una banda de papel conseguimos retener firmemente las manzanas dentro del envase, recintarlo y además disponemos de toda esta superficie imprimible para suprimir si fuera necesario el etiquetado posterior. Nuestras máquinas son completamente automatizables e integrables en su línea actual. Si desea saber cómo, por favor, contáctenos. Nos trataremos de una reunión y una demostración. Gracias.